Hola a todos de nuevo. Luego seguimos con la programación de nuestra estación almacén de Festo, de las tres que estábamos tratando. En el vídeo anterior os había explicado lo que tenía que hacer la estación y un poco los detectores con los que contábamos y los actuadores que teníamos. En esta ocasión también habíamos planteado el Grafet, habíamos pensado cómo se tenía que comportar nuestra estación y ahora vamos a convertir ese Grafet en una programación, en este caso, mediante lenguaje de contactos, ladder o COP en Siemens, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a crear un nuevo proyecto al cual vamos a llamar estaciones porque en este proyecto voy a integrar las tres estaciones, cada una con su PLC, más la pantalla HMI, la pantalla que lo trataremos en otros vídeos. Al final, cuando hagamos la programación de las tres estaciones, luego ya trataremos el tema de pantallas y de escadas. ¿De acuerdo? Entonces, primero, las estaciones de Festo, voy a llamarlo así. Bueno, pues voy a poner el autor, Ignacio Lorenzo, por ejemplo, y vamos a crear nuestro proyecto. Lo que no hemos tratado todavía es el tema del direccionamiento, de qué direcciones tiene cada detector, cada actuador, cada pulsador. Entonces, para eso les he pedido a mis alumnos de automatización de robótica industrial que hagan una tabla de variables buscando, me hicieron un programita que, bueno, si queréis, si me lo decís que queréis ver cómo se hace, pues os lo pongo también después de hacer estos tres vídeos. Pues, bueno, un programita para comprobar qué entrada corresponde a qué elemento y lo mismo con las salidas. ¿De acuerdo? Y que convive con el programa principal de producción. Pero, bueno, eso os voy a enseñar la tabla que me ha hecho uno de mis alumnos para que podamos realizar en nuestro programa, podamos poner la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Os voy a poner en pantalla la tabla que ha hecho uno de mis alumnos. Aquí la tenemos. Y basándonos en esta tabla, que veis que relaciona aquellos detectores finales de carrera o pulsadores con las entradas correspondientes y aquellos actuadores, por ejemplo, la base de cinta a derechas o izquierdas, un retenedor o lo que tenga la estación, y los pilotos, pues, con las salidas correspondientes. Teniendo esta información, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo primero, vamos a configurar nuestro dispositivo. El dispositivo que van a utilizar, el controlador que van a utilizar las estaciones, es un 1214 de CDCDC y en la versión 4.0 del firmware, es este. Esto se miraría en el propio PLC. ¿De acuerdo? O bien, conectándonos, buscando dispositivos accesibles, buscaríamos un poco la información conectándonos con este dispositivo accesible. ¿De acuerdo? Bien, pues, agregamos el dispositivo, el PLC, y una vez lo agreguemos, paso número uno que tenemos que hacer cuando vayamos a programar este tipo de estaciones, va a ser el elaborar nuestra tabla de variables. ¿De acuerdo? Las variables del PLC las tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es ir rellenando la tabla de variables. De tal manera que vamos a cotejar, voy a poner esto que me ocupe la mitad, y esto que me ocupe la otra mitad. Y entonces voy a ir agregando, pues, el detector de posición inicial lo voy a llamar D1. ¿De acuerdo? Siempre al detector que esté más a la izquierda, lo utilice o no, lo voy a llamar D1. Y ese va a ser, me va a coger la dirección directamente, la I00. El D2, el detector de posición central, que es normalmente abierto, nos lo indican ahí, el I01. El detector de barrera, este es importante, que es normalmente cerrado, lo voy a llamar D3, el de barrera. Creo que en el, voy a ir comprobando también que en el graphset que habíamos planteado, los fuera llamando de la misma manera. ¿De acuerdo? Y entonces, al de barrera lo había llamado para que coincida, mirad, lo voy a poner aquí en pantalla, el graphset. Mirad, el de pantalla era el D2, el de barrera, el del almacén lo había llamado D2 aquí en el graphset. Pues para que no haya lugar a dudas, voy a llamar a este D0, a este D0, empiezo por el 0 y así ya está todo. A este D1, a este D2, para que coincida con lo que teníamos en el graphset. Luego, la I03 está sin utilizar, lo voy a poner en un guión. El final de carrera de retroceso del cilindro es la I04, es decir, el A0 sería la I04. El avance, es decir, el A1 sería la I05. La I06 es el detector final, el detector de piezas, el que llamábamos el D3 en nuestro graphset. La I07 está sin utilizar, voy a ponerle dos guiones para que no se repita. Y luego los pulsadores, el pulsador de marcha, que lo voy a llamar Start, lo habíamos llamado así en nuestro graphset, Start. Pues sería el 1.0, el pulsador de paro, que es normalmente cerrado, pues el Stop. Luego la llave selectora es la 1.2, por lo tanto, Out, lo que llamamos Outman, la selección automático manual iría ahí. Y el Reset en la 1.3. La 1.4 y la 1.5 están sin utilizar, por lo tanto no los voy a hacer mención a ellos. Luego, la cinta a derechas, cinta derecha, es la Q, acordaros que aquí hay que cambiar, la Q 0.0. El reposo de cinta, ah, retroceso, perdón, llamé cinta a izquierdas, la Q 0.1. El stopper, hay un stopper, la Q 0.2, no lo vamos a utilizar, pero bueno, ni la cinta a izquierdas ni el stopper lo vamos a utilizar para cómo queremos nosotros que funcione nuestra estación. ¿De acuerdo? Y luego, el que llamamos A menos la Q 0.3 y el A más la Q 0.4. Y ya no tenemos ninguna salida cableada más hasta los pilotos H1, que vamos a llamar este piloto H1, va a ser el de Start, bueno, voy a ponerlo Start, H1, y el de Reset, H2. ¿De acuerdo? Y estos serían, acordaros, la Q 1.0 y la Q 1.1. Y ya he seguido, ya he puesto, ya he trasladado estas tablas a las tablas de variables de mi PLC. Por lo tanto, ya puedo cerrar aquí y puedo centrarme en mi programa. A partir de este momento, vamos a seguir un orden muy concreto. Va a ser el siguiente. Lo primero, vamos a empezar agregando la programación de la parte de producción. Por lo tanto, vamos a agregar un nuevo bloque, un bloque de función, donde vayamos a poner toda la parte de programación de producción. No le pongo tildes ni nada para que no haya problemas. Y en esta parte de producción, yo siempre voy, la programación va a ser muy sencilla, porque lo que vamos a hacer es ir declarando las variables en la parte de estáticas. Y para poder acceder luego a ellas desde un HMI, para poder escribir sobre todo sobre ellas desde un HMI, desde una pantalla de operación, desde una escada. Bueno, pues en esas estáticas, por ejemplo, estaría el Start de la HMI. Estarían todas las etapas. Etapa 0, bueno, etapa 0, hasta la etapa, pues si miramos nuestro grafet, etapa 0, 1, 2 y 3. No tengo muchas etapas, ¿eh? Tres etapas. Etapa 0, tiro para abajo, 1, 2 y 3. De acuerdo. Y luego iría, bueno, pues agregando aquellas situaciones, aquellas variables que vaya a necesitar. Por ejemplo, yo veo que en mi programación voy a tener un temporizador. El tiempo del temporizador voy a siempre declararlo como una variable, ¿eh? El tiempo. Y siempre lo voy a meter desde, o bien la HMI, o desde la pantalla de operación. ¿Qué ocurre? Que estos tiempos, como no se pueden meter desde un HMI en formato, en el tipo de datos, no puede ser time, no puedo meter segundos, minutos, sino que tengo que meter un número, pues ese número tiene que concordar en espacio con las variables tipo time, que es las que admite el temporizador. Por lo tanto, si la variable tipo time ocupa 4 bytes, la variable de tiempo que yo declare en mi HMI, para poder meter, por ejemplo, el tiempo en segundos, pues tendrá que tener el mismo espacio. Y aquí tengo básicamente dos posibilidades. O declararla como doble entero, ocupa 4 bytes, pero el problema es que no puedo declarar, si lo pongo como doble entero, no puedo declarar un tiempo decimal. Por ejemplo, que yo quiero que tarde 1,5 segundos, no podría. Entonces, para evitar eso, en vez de doble entero voy a utilizar un real. Y a ese tiempo, siempre le vamos a dar un valor predeterminado al tiempo del HMI. ¿De acuerdo? Recordar, o si no os lo recuerdo cuando lleguemos a ese punto, que los temporizadores, si yo les pongo un número en la patilla del preset time, del tiempo que tiene que temporizar, sin decirle las unidades de tiempo a las que corresponde ese número, por defecto, ese número serán milisegundos. En nuestra HMI vamos a hacer que el tiempo que metamos sea en segundos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una adaptación del número que metamos en la HMI, que tiene que ser en segundos, para que cuando llegue a la patilla del preset time en el temporizador, se haya multiplicado por mil, para que ese número que el temporizador va a interpretar como milisegundos coincida con el número que nosotros metamos por pantalla. Nada, es simplemente multiplicar el número que metamos aquí por mil, y el resultado sería el tiempo del temporizador. Lo voy a llamar el tiempo del T1. ¿Vale? Bueno, en doble entero. Voy a poner este en doble entero. Bien, porque como voy a multiplicar esto por mil, me va a quedar un entero. Entonces, le doy espacio suficiente a ese entero. En el tiempo real, acordaros que le voy a dar un valor predeterminado. Y como este temporizador, si miramos nuestro graph, lo veis ahí en pantalla, el temporizador viene de... El temporizador va a servir para que cuando la pieza llegue al final de la cinta, pues la expulse a la estación siguiente, para que haya un tiempo ahí de funcionamiento extra de la cinta. ¿Vale? Por lo tanto, como no necesito mucho tiempo aquí, como valor predeterminado, si yo no pongo nada en la HMI, ningún tiempo, por defecto, él va a tomar, por ejemplo, yo qué sé, le voy a dar un segundo más. ¿Vale? Uno. Ese uno, yo lo voy a multiplicar por mil. ¿De acuerdo? Y esa multiplicación la voy a hacer en el segmento uno. Siempre, ¿vale? La puedo hacer ahora o lo puedo hacer más adelante. Como ya os he contado de qué va el asunto, pues la voy a hacer ahora y así vemos un poco cuando lleguemos a la parte del temporizador de qué va eso. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a hacer la adaptación del tiempo de HMI a segundos. Para ello, podemos utilizar la función matemática multiplicar y podemos multiplicar el tiempo de HMI, vamos a arrastrar aquí y lo multiplicamos por mil y como resultado me da la variable doble entero, tiempo de HMI. ¿De acuerdo? Si quiero meterlo en real, podría también, ¿vale? Me hace una conversión, pero bueno, no hay problema porque me va a quedar entero, un número entero, no voy a poner aquí números tan altos y esta conversión, este cuadradito de aquí va a funcionar sin necesidad de realizarme ningún tipo de conversión, ningún tipo de redondeo. Más cosas. En el segmento dos, aquí ya empezamos a seguir nuestro gráfico, ¿vale? Aquí ya empezamos con todas las etapas. Y para empezar, sin preocuparme de cómo llego a cada una, empiezo por la etapa cero y le doy el acondicionamiento de que se pulse el pulsador Start. O bien, le tengo que dar la posibilidad también de que pulse desde el HMI, en cualquiera de los casos. En cualquiera de los casos tiene que funcionar, es decir, Start HMI. Bueno, si pulso Start o Start HMI, entonces como consecuencia, y aquí voy a mirar, vamos a utilizar mucho Set y Reset, lo que podemos hacer es arrastrar aquí el Set y se me añade y el Reset, ¿de acuerdo? Y además, como voy a utilizar esta forma final del segmento mucho, pues yo lo que voy a hacer antes de nombrarlas es, las selecciono, las copio, Control C, copiar, y entonces cada vez que llegue a esta parte del segmento lo puedo pegar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué seteo? Setearé la etapa 1, que será que arranque la cinta, que salga el cilindro A, y resetearé la etapa 0. Perfecto. Perfecto. Lo voy a hacer todo en el mismo segmento. Antes lo hacía en segmentos separados, pero ahora no me preocupa tanto eso y además me lo admite el tía Portal desde hace tiempo. Etapa 1, que es que el cilindro avanza. Luego, si el cilindro avanza, se le ha dado la orden de avanzar y ya ha avanzado, entonces aquí pego, Control V, mirad, para que lo veáis, pego. ¿Qué seteo? Setearé la etapa siguiente y resetearé la etapa actual. ¿Lo veis? En esta etapa 2, en esta etapa 2 se da la orden a la cinta de que, bueno, la cinta sigue funcionando y se le da la orden al cilindro A de que deje de funcionar. ¿De acuerdo? De que deje de funcionar. Acordaros que el cilindro A es monoestable. Es monoestable, es decir, tengo que quitar la señal al cilindro, a la orden de A+. En el momento que la quite, pues entonces el cilindro retrocederá. Bueno, pues pongo la etapa 2. Si tengo la etapa 2 y tengo el A0 y aquí, por el funcionamiento que tiene la estación, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que si ha retrocedido el cilindro A, que va a ser mucho más rápido ese movimiento que la llegada de la pieza hasta el detector final de cinta, es decir, se va a producir primero por cómo está conformada la estación, el cilindro A va a llegar a retroceso antes de que la pieza llegue al detector 3, pues entonces yo puedo poner que el detector 3 no lo tenga. Detector 3. Si el cilindro se ha recogido, que va a ocurrir antes de que la pieza corte la barrera del detector 3, entonces le vamos a realizar la temporización que os decía para asegurar que la pieza continúe lo suficiente para llegar a la siguiente estación. Por lo tanto, vamos a meterle nuestro temporizador. Un teón. Perdón, perdón, todavía no. Cancela, cancela. Cancelo aquí. Todavía no. No le meto el teón. Si se cumple esto, paso a una nueva etapa. Es decir, control V, que es la etapa 3. Y reseteo la etapa 2. Se ha producido esta situación. La pieza ha llegado al final de la cinta y el cilindro está recogido. Entonces, como se ha dado esa situación, en la etapa 3, en la etapa 3, lo que hacemos ahora sí es realizar esa temporización. Vamos a realizar la temporización. El teón. Lo vamos a generar como multistancia para que se agregue como una fila más aquí en nuestro DB. Y lo voy a llamar T1. Aceptamos. Y veis que aquí se me agrega mi temporizador con todas las pestañas que tiene. El preset time, el elapse time, que es el tiempo de cuenta actual, la entrada y la salida. Por lo tanto, en el preset time, acordaros que teníamos que meter la variable que tenía como resultado de multiplicar el tiempo de la pantalla o el predeterminado por mil. ¿De acuerdo? El tiempo T1. Y de aquí mi tiempo T1. Y en la salida, después de cumplirse ese tiempo, pueden ocurrir varias cosas. Decíamos, lo veis ahí en el preset, que cuando se cumple el tiempo, dependiendo si tengo el automático manual, si no lo tengo o si no tengo pieza en el almacén, me he quedado sin pieza en el almacén, pues entonces voy a un sitio o a otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a poner en nuestro primer caso, cuando se cumpla este tiempo, que tengo el automático manual. Esto es, que estoy en manual. ¿De acuerdo? Si tengo esa señal, estoy en manual. Además, tengo, estando en manual, que no tener el D2, el detector de barrera correspondiente al almacén. Es decir, estoy en manual y tengo pieza en el almacén. Va todo bien. Con lo cual, y se ha cumplido el tiempo. Por lo tanto, esto me llevaría a setear la etapa 0, a volver a esperar por una nueva pulsación de marcha y resetear la etapa 3. Esa es la primera de las situaciones. Pero no es la única. Se pueden presentar más situaciones. La segunda de las situaciones puede ser que no lo tenga. el automático manual que no lo tengo. Si no tengo el automático manual es que estoy en automático. Por lo tanto, si no tengo el D2, es decir, que tengo pieza en el almacén para poder continuar con el siguiente proceso, o el siguiente ciclo, el siguiente ciclo de producción, pues, setearía la etapa 1, porque estoy en automático, me salto la pulsación de Start y reseteo la etapa actual, la etapa 3. ¿De acuerdo? Y la última de las situaciones que podría repetir en cada uno de estos dos es dar la posibilidad en cada uno de estos dos a que tenga el D2, es decir, que no haya pieza. Cuando se cumpla el tiempo, que esté como esté, que no tenga pieza. Entonces, para decir que esté como esté, en vez de ponerlo aquí y aquí, lo que hago es decir, bueno, pues, esté como esté, no le pongo condicionamiento en automático manual, si tengo el D2, quiere decir que no tengo pieza en medio cortando el haz de la barrera, por lo tanto, lo que haré será setear una nueva variable que tengo que definir aquí, de tipo booleano, por lo tanto, lo voy a poner aquí debajo de este, agrego una fila y la voy a llamar sin pieza, por ejemplo, sin pieza, sin pieza, y este sin pieza lo que va a hacer es lo mismo que haríamos si pulsáramos el stop, ¿de acuerdo? por lo tanto, este, ya lo iremos tratando cuando pongamos el, cuando lleguemos a la situación de stop en el pupit, ¿de acuerdo? y en las salidas, cuando metamos el DFC de salidas, le daremos las consecuencias, acordaros, eso sí, de que aquí tenemos un set, el reset lo vamos a hacer en el draft set del pupit, con esto, en principio, tendríamos ya hecho parte, me quedaría el reset, hacer el reset, entonces, cuando se pulsa el reset, vamos a ponerlo aquí, cuando pulsemos el reset, lo que vamos a hacer es, todas estas etapas que fuimos seteando, vamos a pulsar el reset, bueno, en realidad, en realidad esta pulsación de reset, bueno, sí, lo puedo hacer así, vamos a resetear todas las etapas que forman parte de nuestro draft set, ¿de acuerdo? como la pulsación no va a estar todo el rato produciéndose, pues, cuando pulse el reset, se me resetearán automáticamente todas las etapas, ¿por qué la reseteo? porque en este caso el cilindro, la válvula que controla el cilindro es monoestable, por lo tanto, cuando reseteé la etapa que hacía que el cilindro avanzara, pues el cilindro va a retroceder, que es lo que me interesa, que todo quede reseteado, ¿de acuerdo? entonces, cuando pulse el reset, reseteo todo, absolutamente, lo cual no significa que llegue a la etapa cero, ¿de acuerdo? con el reset, con el reset, reseteo la etapa cero, realmente la etapa cero no me hace nada, podría no resetearlo, reseteo todas las etapas que tienen una acción, por lo tanto, a la etapa cero voy a llegar pulsando el reset, ya lo veremos después, reseteo todas las etapas, venga, en esta ocasión, por lo que os dije, pues ya tendremos terminado nuestro grasset de producción, ¿qué hacemos lo siguiente? paso número 2, cuando tengamos un fb creado, lo que vamos a hacer es arrastrarlo a nuestro main, a nuestro b1, para que se produzca, para que se me genere el bloque de datos asociados, y así buscar variables, si así lo necesito, en sdb, ¿de acuerdo? venga, ahí tengo mi grasset de producción, voy a agregar un nuevo bloque, otro fb voy a hacer para el pupitre, entonces, en el pupitre, vuelvo lo primero a generar variables, ¿qué variables? pues, voy a llamar etapa 1 del pupitre, y etapa 2 del pupitre, según nuestro grasset, tenemos dos etapas correspondientes al pupitre, por lo tanto, en el momento que pulse el stop, stop, pero acordaros que el stop es un contacto, es un pulsador normalmente cerrado, eso significa, eso significa que, para pulsarlo, y que pase la señal, yo tengo que ponerlo aquí, cerrado también, o bien, pulso, ya está la genero aquí, el stop desde la HMI, que se va a ser abierto, en cualquiera de los dos casos, o bien, o bien, se me genera el fallo que habíamos dicho de que se me quedó sin pieza, y para eso, tengo que ir al gráfico de producción, a buscar esa sin pieza, o me he quedado sin pieza, en cualquiera de esos tres casos, voy al mismo sitio, y es a setear la etapa 1P, el que hace esa etapa, ya nos ocuparemos de ello, de momento, seteo esa etapa 1P, por otra parte, voy a hacerlo en el segmento 2, si pulso el reset, que también puedo pulsar el reset en la HMI, en la HMI, que por cierto, se me olvidó ponerlo en el de producción, lo voy a poner ahora, mirad, en el de producción, si os fijáis, veis que puse solo el reset, voy a poner también el reset HMI, ¿qué ocurre? Pues que como como he puesto, voy a generar aquí la variable y lo voy a hacer al revés, voy a poner aquí el reset HMI, HMI, que va a ser este, y entonces, cuando me voy al pupitre, este reset HMI que he puesto aquí, me lo quito de aquí, ¿vale? entonces esta variable la vamos a buscar, a ver, la vamos a buscar al DB de producción, ah, una cosa, igual no lo actualicé, porque me cambio, veis que se me ha puesto en rojo, botón derecho, actualizar, para que se actualice también el DB, venga, pues entonces, voy al de producción, y aquí tengo que tener mi reset HMI, ¿vale? entonces cuando pulso el reset, o el reset HMI, pero claro, para esto tengo que venir, que se me olvidó ponerlo antes, tengo que venir, si tengo la etapa 1, activa, es decir, si he previamente pulsado el stop, y ahora pulso el reset, o el reset HMI, entonces, seteo la etapa 2P, y reseteo la etapa 1P, ¿de acuerdo? la etapa 2P, al final, lo que va a provocar, es que retroceda el cilindro, y que se pare la cinta, por ejemplo, si estuviera en marcha, ¿de acuerdo? entonces, en el segmento 3, siguiendo un poco el gráfico, decimos, oye, si estoy en la etapa 2P, que me he mandado resetear todo, he mandado llevar toda su posición inicial, entonces, si tengo el acero, es decir, si la información que me da el sistema es la correcta, tengo el cilindro recogido, tengo el detector de barrera, perdón, tengo no, no tengo el detector de barrera, hay algo que lo esté cortando, y no, y tengo el detector de 3, es decir, no tengo pieza acumulada al final de la cinta, se ocurre todo esto, entonces, tendré que setear la etapa 0, es decir, en producción, seteo la etapa 0, está todo en su sitio, y resetearé la etapa 2P, ¿de acuerdo? Y este va a ser mi grafset del pupitre, es muy sencillito, ya veis, parto de una posición de stop, o de una situación anómala, luego tengo que pasar por el reset obligatoriamente, y acabo, si todo sucede como debe ser, en la etapa 0, ¿correcto? Bueno, de momento, tengo estos dos FBs, que solo tienen etapas, ¿de acuerdo? Bien, el pupitre, este es el de producción, sin tilde, y este es el pupitre. Ahora voy a poner las salidas aquí, para las salidas, vamos a agregar el tercer bloque, nuestro tercer bloque, que va a ser una función, en el cual voy a poner las salidas. En nuestras salidas, lo que voy a ir poniendo, son todas las salidas que voy a utilizar. Entonces, si abro la tabla de variables, voy a partir esto a la mitad, las salidas que voy a utilizar, el de 0 no lo utilizo, el de 1 tampoco, perdón, estas son entradas, la cinta derecha si la utilizo, por lo tanto, la pongo, cinta derechas, veis que voy directamente con las salidas, y no me ocupo, de momento, de los condicionamientos. Esto es para que no repita, no tenga la tentación de repetir una misma salida en dos sitios diferentes. De esta manera, siempre, siempre, siempre va a funcionar bien. De la otra manera, podría tener muchos problemas. ¿Qué más salidas se utilizan? Pues, el A más, el Q 0.4. No sé por qué que me pone el A menos, porque realmente es una válvula monoestable. Este no tendría ni por qué existir. No sé por qué el Q 0.3, yo creo que no está, si no recuerdo mal, en esta estación no está utilizado el Q 0.3. Pero bueno, A más. Y luego, las dos luces, es decir, la Q 0.1, vamos a ver, la Q 1.0, que sería la Start H1, y la Q, bueno, el Reset H2, ¿verdad? Esas dos luces. Bueno, pues, a partir de ahí, vamos a ver cómo se activa cada una de estas salidas. ¿De acuerdo? Condiciones para activar la cinta derecha, pues que tenga, por ejemplo, la etapa 1, y tengo que empezar a hacer mención a las carácter de producción, la etapa 1. Seguimos, también en la cinta derecha funcionará en la etapa 2, pues otra vez, otro condicionante, es que tenga en ese TV de producción la etapa 2, activa. En la etapa 3, que está temporizando, también tiene que estar activa esa cinta. Y de esto, el motor ni se entera, ¿eh? Del cambio de etapa. Producción, etapa 3. Aquí tiene que estar activa. Y cuando vuelva a la etapa 0, si todo va bien, la cinta se parará porque no está en ninguna de estas tres etapas. Y si va a la situación anómala, pues entonces le tendremos que poner aquí que para que funcione la cinta derecha, desde luego, no puede estar la etapa en el pupitre, no puede estar la etapa 1p porque significaría que si está, he pulsado el stop y por lo tanto, yo cuando pulse el stop quiero pausar todo y por lo tanto, no puede funcionar la cinta derecha. ¿De acuerdo? Asimismo, no podrá estar tampoco si tengo el la etapa en el pupitre la etapa 2p. ¿Me haría estrictamente me haría falta esta etapa? Pues estrictamente hablando, no me haría falta ponerla porque si tengo esta etapa entonces es porque he pulsado el reset y si he pulsado el reset se me han reseteado todas las etapas, todas estas con lo cual la cinta se pararía de todas todas. Estrictamente hablando no me haría falta esta condición. ¿De acuerdo? Pero bueno, sigamos. Y nada más. Con la cinta ya lo tenemos completo. ¿Cuándo mandamos al cilindro A avanzar? Pues en la etapa producción la etapa 1. En esa etapa es cuando tiene que avanzar. Y además que no haya pulsado no. Como es mono estable no le voy a poner ninguna otra restricción. Si pulso el stop el stop ya me va a pausar no me va a permitir ir al resto de etapas bueno, en este caso ya no hay más. Pero no me va a dejar de alimentar el A más. ¿Vale? La pulsación de stop se va a interponer en que se avance hasta la etapa hasta la etapa 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto a más igual le tenemos que poner en una condición a la etapa 2 para que se cumpla. ¿De acuerdo? Luego lo invitamos. Pero lo único que hace que se vaya a la más es la etapa 1. No meto el stop porque si meto el stop me volvería y yo no quiero que ocurra eso. Quiero que acabe el movimiento y se quede ahí parado. Bueno, el start h1 el piloto de start ¿Cómo se inicia? Pues cuando tengo la etapa 0. Es decir, el operario se le indicará que tiene que pulsar el start cada vez que la etapa 0 se active. Por lo tanto es decir, cuando todo esté preparado para iniciarse y no esté en automático claro. Y la luz de reset se iniciará si estoy en la etapa del pupitre 1p. si he pulsado stop entonces le dará información al operario de que lo siguiente que tiene que pulsar es el reset. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Hay una cosa. Para que no pase a la etapa 2 y ahora me voy a mi grafet de producción a mi grafet a mi programación de producción y me voy a donde seteo la etapa 2 ¿Veis que? Si tengo la etapa 1 y llega la 1 me setearía la etapa 2 y por lo tanto me haría más cositas. ¿De acuerdo? Con la etapa 2 pues dejaría de funcionar o sea, volvería con la etapa 2 mirad con la etapa 2 tiene que volver este por lo tanto en el momento que no tengo la etapa 1 que tengo la etapa 1 y no tengo la etapa 2 pues tengo la más ¿Vale? En el momento que se desactiva la etapa 1 porque entra la etapa 2 pues como consecuencia actuaría la menos Si yo no quiero a ver dónde lo tengo aquí en producción Si yo no quiero que esta etapa 2 siga le tengo que poner el condicionante de que no me vuelva de que pare todo entonces ese condicionante tendría que ser que no tenga la etapa en el pupitre pupitre la etapa 1p se la tengo que poner aquí en esta en esta línea para interceptar que se active la etapa 3 ¿De acuerdo? Si tengo la etapa 1 perdón aquí no aquí si tengo la etapa 1 y llega al A1 y he pulsado stop entonces yo no quiero que se me active la etapa 2 ¿De acuerdo? No quiero que se active si estoy en camino es decir si el cilindro estuviera avanzando pero todavía no ha llegado al A1 pero va a llegar porque no lo puedo parar y ya he pulsado el stop entonces cuando se cumplan estas dos condiciones no quiero que se me active la etapa siguiente y así conseguiré evitar que con la etapa 3 a ver donde tengo las salidas aquí que con la etapa las salidas a esta que con la etapa siguiente pues se empieza a temporizar y se empieza a iniciar el ciclo de nuevo ¿De acuerdo? Bueno con esto tendríamos la programación de las 3 de la estación de almacenamiento por lo tanto ya podríamos volcar el programa a nuestro PLC y ver probar que funcione como nosotros esperamos que funcione como hemos pensado ¿De acuerdo? Luego bueno pues lo último que nos quedaría sería hacer eso precisamente el volcado y demás acordaros que no he configurado no me he parado a configurar ni la dirección que tiene el PLC ni nada simplemente he puesto el PLC sin configurarle esa dirección ¿De acuerdo? pues deberíamos configurarle bueno pues esa dirección que vaya a tener ¿De acuerdo? eso lo dejo para el próximo vídeo para el tercer y último vídeo donde volcaremos el programa y realizaremos la prueba final venga un saludo nos vemos en el último de estos vídeos y más allá el resto de estaciones la pick and place que es un poco más complicada y la estación de clasificación y lo último que iré haciendo serán las pantallas de operación de cada una de esas tres estaciones vale venga pues seguimos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto y y y y y y